¿Qué onda con Pau Polain? De verdad necesita un psicólogo urgente, hay que hacerle una cooperacha. Hola, ¿qué tal a todos mis Dramalovers? Bienvenidos nuevamente a este canal. Para el video del día de hoy les traigo este análisis drama de lo que ha estado sucediendo con Yuya y su cuñada Pau Polain. Pero antes de esto, quiero recordarles que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers, por favor, suscríbanse a este canal, porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama. Vamos con luego y comencemos con el video. Bueno, pues los pongo primero que nada en contexto de qué es lo que ha estado pasando y qué es lo que pasó hace unos años con esta pelea, porque esta pelea no es nueva, es algo que ya sucedió desde hace mucho tiempo. Y esto porque, bueno, pues básicamente Yuya, que todos sabemos quién es Yuya, y su hermano grababan muchísimo y tenían hasta un canal juntos. El problema vino cuando su hermano conoció a esta chica, Paula Polain, que creo que así es como se pronuncia. Bueno, pues ellos empezaron a andar de novios y luego se casaron, ¿no? Cuando ellos se casan, empiezan a hacer vlogs juntos los tres y parecía que todo estaba bien. Sin embargo, no sé por qué y no sé con qué intención, pero Pau le empezó a tirar mucho hate a Yuya con unas cuentas que no eran oficiales de ella. Pero todo el mundo en las redes sociales sacaron la lupa y se dieron cuenta que el hate venía de parte de ella. También había muchísimas otras cosas, como que le copiaba sus outfits, la forma de hablar, quería ser muy como ella, ¿no? El problema vino cuando todo esto explotó. Se supo que el hate hacia Yuya venía desde ella. Y bueno, pues Yuya muy inteligentemente la sacó de su círculo satano, a pesar de que fuese su puñada. Otra de las cosas que también pasó, bueno, es que su hermano Fichis dejó de grabar con Yuya y se vio como una ruptura. También en las fiestas familiares se veía que no iba ni él ni ella y pues ahí se vio la ruptura familiar. Pasó el tiempo y todos creíamos que ya lo habían superado y que todas las cosas estaban bien porque Yuya y Fichis, bueno, pues empezaron a grabar juntos nuevamente y ya iban a las fiestas, entonces como que todos creímos que ya lo habían superado. Sin embargo, bueno, pues la semana pasada el zorrito youtubero expuso a Pau Polai quien por medio de TikTok, bueno, pues desde su cuenta oficial puso el siguiente comentario Si odias a Pau Polai, síguenos en Insta, estoy como Universo Yuyita Y bueno, el zorrito youtubero tomó el screenshot y lo publicó en Twitter diciendo que esta chica se había equivocado de cuenta y en vez de haberlo hecho desde su cuenta oficial, esto lo iba a postear desde la cuenta de Universo Yuyita Hay una cuenta que se llama Universo Yuyita en Instagram que tiene más de 100 mil suscriptores y en esta cuenta pues básicamente suben muchas cosas de Yuya que es una cuenta de fans, pero también le tiran mucho hate a Pau Entonces lo que todos dedujimos es que ella se autotira hate para hacerse la víctima y engranda a Yuya para que nadie se dé cuenta que es ella La verdad es que al principio te puede sonar muy rebuscado y es como ¡Ay no! O sea, nadie está tan loco como para gastar su tiempo y energía en autotirarse hate ya bastante es con el que la gente solita nos tira como para tirarte más, ¿no? Pero bueno, me fui a la cuenta de Universo Yuyita y en esta cuenta desactivaron los comentarios después de que esto sucedió y la verdad me pareció muy pero muy sospechoso De ahí me fui a la cuenta de Pau para ver qué era lo que estaban diciendo o que la dejaban en los comentarios y me encontré comentarios como estos El comentario que más se repitió fueron los emojis de Oso y otros como ¿Qué Oso el que hiciste en TikTok? No inventes Oso en TikTok, jajaja ¿Qué vergüenza? Arroba Universo Yuyita ¿Qué onda contigo? Todos pensamos que ya lo habías superado Deja de estar obsesionada con Arroba Yuyakaz ¿Necesitas ayuda? Arroba Universo Yuyita ¿Y el psicólogo? ¿Pa' cuándo? Sígueme para más contenido Arroba Universo Yuyita Traumada Una cooperacha para el psiquiatra Consígale una psicóloga Y bueno, después de que todo esto sucedió la mayoría estaba esperando que Yuyia contestara o dijera algo y la verdad yo no estaba esperando eso porque los que hemos seguido a Yuyia durante bastante tiempo sabemos que ella no se rebaja a este tipo de polémicas a este tipo de dramas y normalmente los deja pasar y nunca contesta pero en esta ocasión no contestó directamente fue una indirecta que todos sentimos que era para ella puso el siguiente tweet El universo siempre manda señales y alguien abajo le puso manda terapia a tu cuñada y bueno, después de ver toda esta situación ¿Qué onda con Pao Polain? De verdad necesita un psicólogo urgente hay que hacerle una cooperacha Pero bueno, ya poniéndonos serios la verdad ¿Qué onda con esta chica? No es la primera vez que vemos un comportamiento así de ella hacia Yuyia como les digo, hace dos o tres años sucedió exactamente lo mismo igual la expusieron y fue cuando Yuyia pues decidió sacarla de su círculo cercano y cortar por lo sano que la verdad eso es lo más inteligente que pudo haber hecho Otra de las cosas que también es importante mencionar es que no debe de ser nada fácil estar cerca de Yuyia que al final de cuentas, bueno, pues Yuyia es de las youtubers más importantes de México y pues todo el mundo la quiere y todo el mundo la respeta de hecho hasta el zorrito youtubero que este no respeta a muchos bueno, pues a Yuyia la súper respeta y la ama entonces al tener tan cerca una figura como Yuyia y pues como todos sabemos ella quiere ser como Yuyia pero no lo es porque para empezar ni gracia, ni carisma, ni nada la verdad si el hermano, que es el hermano, no lo tiene imagínense pues ella no, la verdad es que no tiene nada de gracia, nada de carisma y pues la verdad es que no es una chica muy relevante si no fuese porque estuviese casada con este chico pues la verdad no creo que hubiese llegado ni a los 100 mil suscriptores así se las pongo lo que yo opino al respecto y es lo que creo que ella ha estado haciendo es que con la otra vez que ella estuvo atacando a Yuyia bueno, pues se aventó mucho hate mucha, pero mucha gente la odió por eso porque como les digo, bueno, pues Yuyia es muy querida y yo creo que lo que hizo fue a la inversa es como, ya sé que con Yuyia no me puedo meter no le puedo tirar hate porque nadie le va a tirar hate entonces lo que hago es hacer una cuenta de fan donde se supone que la amamos y me autotiro hate para ser relevante entonces, la verdad me parece súper enfermo si esto es real porque bueno, pues al final de cuentas no es una prueba fact de que haya sido su cara la que haya salido entonces, pues bueno, no lo podemos asegurar la verdad es que está muy obvio pero no lo podemos asegurar hasta el momento ni ella ni su esposo se han manifestado vamos a darles el beneficio de la duda y vamos a esperar qué es lo que dicen al respecto bueno, pues esto fue todo por este video espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de drama lovers por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más ama gracias